¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal desde La Lunada y hoy vengo con una preparación deliciosa. Vamos a preparar un arroz con verduras. Los invito a que tomen nota de los ingredientes. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos un delicioso arroz con verduras. Ingredientes 2 tazas de arroz integral cocinado 1 cuarto de taza de zanahoria cortada en cuadritos 1 taza de berenjenas cortadas en cubos 1 taza de cebolla finamente picada 1 aguacate Perejil finamente picado 3 cucharadas de salsa de soya 1 diente de ajo finamente picado Sal y pimienta al gusto 2 cucharadas de aceite Y agua en cantidad necesaria. Ya tomaron la nota de los ingredientes Ahora sí comencemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es preparar las berenjenas. Las berenjenas las vamos a cortar en cuadritos o en cubitos Y las vamos a dejar en agua suficiente y con mucha sal Para que ellas suelten el amargo Que no a todo el mundo le gusta. Después de pasar una hora aproximadamente Ellas ya han soltado ese amargo Y las vamos a pasar al agua fría Al agua limpia Para sacarles este amargo Entonces las pasamos acá Las enjuagamos bien Y ya nos quedan listas Para empezar a saltearlas Pues aquí sale el amargo Las movemos bien Y ya las vamos a sacar Bueno, vamos a sacarlas acá Y ya las tenemos listas Otra cosa que tenemos que adelantar Es el arroz integral Vamos a cocinarlo previamente Recordemos cómo se hace Vamos a cocinar el arroz Con una taza de arroz Por tres de agua Lo vamos a dejar hervir Tapado desde el comienzo Todo el tiempo tapado Si usan cebolla, ajito, sal, agua Tapan y la dejan aproximadamente Unos 40 minutos Cuando el seque Lo mueven con un tenedor Le bajan el fuego Y sigue tapado Ya aproximadamente Otros 15-20 minutos Y ya nos va a quedar el arroz Así bien sueltecito Entonces ya tenemos Dos preparaciones aquí adelantadas Vamos también a cortar La zanahoria En cubitos Siempre que vayamos a cortar Zanahoria o algún vegetal Debemos hacerle primero un corte Para que ella nos dé estabilidad Si nos queda la zanahoria así Moviéndose mucho Nos vamos a cortar Entonces haciéndole este Este corte Nos queda listo Entonces vamos a cortar acá Unos cuadritos Para saltearlos Junto con la berenjena Con el perejil Y con el ajito Listo De aquí de esta juliana De aquí de esta juliana Salen los cuadritos Y ya tenemos las verduras Y ya tenemos las verduras listas Podemos agregar esto otro poquito Bueno, entonces este arroz Lo vamos a servir Con un arito Es importante que consigan unos aritos Que se consiguen muy fácil en el mercado Y queda muy bonita la presentación Es una forma diferente De presentarlo Muy atractiva Y son muy económicos Y muy fáciles de conseguir Entonces ya tenemos aquí la zanahoria Ahora Vamos a cortar el perejil Aquí vamos a utilizar la mesa luna La mesa luna Nos ayuda a cortar finamente El cilantro y el perejil Entonces Vamos a hacerlo así Si no tienen mesa luna Pues lo cortan con cuchillo Y lo vamos a dejar bien finito Esta mesa luna corta muy bonito Además nos queda No estamos perdiendo la clorofila Porque a veces lavan el perejil Lo licúan y lo lavan y lo secan Y perdemos pues toda la clorofila De esta forma Como lo estoy haciendo acá Nos queda completamente la clorofila Que es Es la sangre de las hojas verdes Entonces va Es muy muy nutritiva Nos ayuda a desintoxicar A limpiar la sangre Entonces utilicen siempre todo lo verde Para desintoxicar Para desintoxicar nuestro organismo Listo Ya está lista el perejil Bueno, entonces ahora vamos con el ajo Aquí tenemos el ajo Recuerden que el ajo Lo vamos a pelar Le vamos a sacar este germencito Que tiene en el centro Este A veces los ajitos no se me ven No lo tienen Pero otras veces sí Esta partecita blanca O a veces es verde Se la vamos a sacar Porque es muy fuerte para el colon Las personas que sufren del colon Les cae muy pesado el ajo así Aquí lo vamos a A procesar con este Con este procesador de ajos Que los tritura muy bien Sale muy delgadito Entonces este es suficiente Para nuestra preparación Ya tenemos todo listo Vamos a saltear con un poquito de aceite La cebolla, la zanahoria El perejil El ajo Y la salsa de soya Entonces comenzamos Bueno, vamos a poner en el wok Un poquito de aceite Primero dejamos que se caliente Cuando ya esté caliente Que haya tomado temperatura Entonces le agregamos el aceite Y empezamos a saltear Vamos a poner al tiempo La zanahoria Y las berenjenas Que llevan el mismo tiempo Más o menos Entonces un poquito acá de aceite Siempre poniendo el aceite Desde arriba en el wok Entonces agregamos Berenjenas Berenjenas y Zanahoria Bueno, vamos a dejar ahí Unos cinco minutos Aproximadamente Se demora salteando Estos vegetales Y luego le agregamos La cebolla Y los demás ingredientes Agregamos Agregamos la cebolla El ajo El perejil Y la salsa de soya La pimienta es opcional Si les gusta pimienta Un poquito de pimienta Y un poquito de sal Por lo que ya tiene Salsa de soya Y mezclamos Listo Ya tenemos ahora sí Todo listo Voy a apagarle Y ahora voy a sacar Los pedacitos de De aguacate Entonces cortamos así Con cuidado Y no cortarse acá atrás Con una cuchara sacamos Sacamos las lonjitas Del aguacate Y ya teniendo todo Entonces sí Vamos a servir Listo Bueno Bueno Entonces Nos vamos a ayudar Con un aro Un arito de estos Que son muy útiles Queda muy bonito Bueno Entonces acá Ponemos primero En la base Arroz Vamos a poner Una parte de arroz Una parte de verduras Y encima Terminamos con verduras Tantas capas Como le alcancen Para llenar el arito Tenemos que presionar Bien Porque si no Cuando lo saquemos Se nos puede dañar Acá está entonces Ya el arroz Vamos a poner Una capa de verduras Listo así Sobre esta Le vamos a poner Otro poquito De arroz Qué bonita presentación Ven A cada invitado Le pueden Servir De esta manera Su porción En el plato Y se va a ver Muy lindo Para cada uno Ahí Sacamos esto Y aquí Otra vez Es delicioso Solamente podrían Acompañar acá Este plato Con una proteína Bien rica Pueden hacer Unas hamburguesas De lentejas Por ejemplo Y acompañar Y acompañar Este plato Y ya les Queda completo Bueno Entonces Sacamos con cuidado El arito Y vamos a decorar Con aguacate Quitamos esto Que nos cayó Por fuera Y listo Entonces Espero que les haya gustado Esta receta Del día de hoy Que la preparen Me cuentan Me escriben A nuestra página En Facebook La Lunada Tienda Vegetariana Estamos también En www.lalunada.com Donde van a ver La programación De los cursos presenciales Y de los cursos virtuales Además nos encuentran En Instagram Como La Lunada Cocina Saludable Para mi fue un placer Estar con ustedes Espero que la practiquen Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta pronto Chau Chau